¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Hoy tengo el privilegio de estar a la par de uno de los mejores torpederos en la historia del béisbol de Nicaragua. Incluso hay quienes han dicho que ha sido el mejor. Ustedes pues tendrán sus propios puntos de vista, pero estoy hablando de Edgar López, un pelotero que no requiere presentación, un bateador de más de 1.500 imparables en nuestro béisbol, un bateador que acumuló un averaje encima de los 300 puntos claramente y que sobre todo hubo una época en la que Edgar fue mejor jugador de Nicaragua desde todo punto de vista. O sea, uno mencionaba el mejor de Nicaragua y era Edgar López. Esto estamos hablando a finales de los años 90 y principios de la década de los años 2000. Edgar, mucho gusto, qué honor es para mí estar conversando con vos y pues quiero que hoy tengamos esta posibilidad de llevar a los fanáticos, a los televidentes. Parte de la historia que vos construiste es en base a mucho trabajo, imagino, lógicamente, de un gran talento que también mostraste cada día. Y ahora que estás pues ya en esta etapa, digamos, de retiro, dedicado a otras actividades, ¿te gusta tu carrera? ¿Te gusta lo que hiciste? Buenos días, Edgar. Buenos días. Bienvenido a mi casa. Es un gusto recibirte. Y pues sí, le doy gracias a Dios pues en estos momentos porque estamos bien de salud, la familia todo bien y yo creo que le doy gracias también a Dios por mi carrera que construí a lo largo de 23 años. Yo creo que fueron 23 años de mucho éxito. Gracias al amor, al juego que tenía, la gana de superación. También agradecerles a mis hermanos que fueron los primeros que me inculcaron los primeros pasos dentro del béisbol. Incluso te voy a contar una anécdota cuando yo empecé al béisbol, cuando tenía 17 años. Estaba todavía en secundaria, en el quinto año. Mi mamá no quería que yo jugara béisbol, pero Ali me dijo un día, ¿no quieres ir a probarte al Riva? Digo, no, no sé. No, no, dice mi mamá, no estés diciéndole nada de eso, que estudie mejor. Están sacándolo. Sí, entonces yo pues dije yo, bueno, voy a ver al día siguiente las prácticas del equipo y yo dije, bueno, ya en la grada cuando yo estaba viendo, yo decía en mí adentro, no, aquí hay varios chavalos que no son mejores que yo, mañana mismo vengo. Y entonces así fue, me uniformé, me puse mi pantalón, practiqué y ahí comencé ya los primeros pasos míos. En ese tiempo estaba Quinado, me acuerdo, Gustavo Quinado, Migdonio Mesa y vieron la calidad mía. Entonces incluso Migdonio Mesa dijo un comentario que yo en unos años, cuatro o cinco años, yo iba a estar en la selección nacional. Y gracias a Dios, pues, palabras mágicas de él y así fue. Y como te dije, fueron 23 años después de jugar este juego, este lindo juego. Y que lo hice tan bien y con toda mi responsabilidad del mundo, el equipo que yo fuera, que estuviera jugando, siempre lo hacía con responsabilidad. Me gustaba rendir y mostrar la calidad que yo tenía. Ya tanto, ya sea con el Boer, con Chinandega, Frente del Sur, pues di todo lo mejor de mí, gracias a Dios. Edgar, a propósito que estás hablando, pues la motivación que surgió de verdad de aquí en tu familia con Adalit, la oposición de tu mamá, ¿verdad? Porque las mamás quieren siempre algo seguro para los hijos, ¿verdad? El estudio. Pero también, o sea, en tu familia primero jugó Tacho, ¿verdad? Anastasio. Anastasio. Ajá, Adalit, ¿verdad? Casi todos jugaron. Todos jugaron. ¿Cuántos son ustedes? Somos nueve hermanos en total, cinco varones, cuatro mujeres y casi la mayoría jugaron. Mejor dicho todo, pero los que más siguieron en el juego fueron Adalit y mi persona. Tacho fue también una de las personas que también me ayudó mucho cuando estaba pequeño a dar los primeros pasos dentro del béisbol. Ya, ya. Ahora, hubo una época, yo comentaba al principio que muchos decíamos, y también los fanáticos, Edgar López es el mejor pelotero de Nicaragua en este momento. ¿Vos percibías eso? ¿Vos te sentías así? Edgar, pero fíjate que yo en esa parte, me lo han hecho varias veces, esa misma pregunta, y pues yo he dicho de que, porque a veces es feo, a veces halagarse uno mismo. Hay mucha gente que me han visto jugar, me vieron jugar a mí, me vieron jugar a Vallardo y distintos. Y si me preguntan a mí, pues yo creo que en estos momentos, pues yo me sentía que yo jugaba, yo debuté como segunda base. Yo no inicié como shortstop, inicié como segunda base. Ya en el 98 fue cuando yo inicié a jugar esa posición que era el suplente de Vallardo. Pero a raíz de ahí, ese año, yo creo que fue un éxito para mí en esa posición, porque la jugué también como segunda base. Y pues aparte también que tenía buena defensa, tenía casi las 5 o 6 herramientas de un pelotero. Tenía un buen brazo, bateaba con promedio y con poder también. Y este, pues yo creo que no me quedo atrás de ninguno de ellos. Yo creo que en estos momentos, pues me considero un pelotero que tenía todas las herramientas y más completo. ¿Qué es lo importante para jugar shortstop? Porque siempre se habla que es una posición de mucha exigencia defensiva. ¿Cuál es la clave para tener éxito? Porque vos fuiste bien eficiente, pero además, Edgar, vos tenías un juego vistoso. O sea que, yo digo sin ser peliculero, pero tenías elegancia en tu juego, tu brazo poderoso, o sea, buena defensa y ya pues en las otras herramientas como apuntaba vos también muy sólidas. Sí, vos sabes, jugar shortstop no es una posición así tan fácil. Tienes que tener primeramente una tremenda defensa, un buen brazo porque no te da chance, una pifia que cometas, si el corredor es rápido, no te da chance de sacarlo. Primeramente eso es lo fundamental, buen brazo y buena defensa. Aparte de eso, ya lo que hagas en eso, las jugadas que haces, pues ya esa cosa que ya viene en uno. Y aparte pues que también tiene un efecto sentido para jugar esa posición de dónde ubicarse. Anticiparse a las cosas. Anticiparse, sí. Jugar con los picheos, si el batedor jala la pelota, con determinado picheos. Entonces tienes que tener estar siempre concentrado todo el tiempo en el juego. Estar ahí siempre atento en lo que puede pasar, anticiparse a las jugadas. Ya, ahora, casi siempre cuando se habla de los mejores shortstop de Nicaragua, pues se habla de Ber Cabrera, se habla de Don Rigomena, de Vallardo Dávila, de la maravilla Jarkín. Y fíjate que yo he venido percibiendo, a lo mejor algunas veces, pues no te mencionábamos algunos en esa misma oración. Pero yo he estado conversando con peloteros de tu época, con jugadores incluso posteriores a tu generación, y muchos me dicen, fíjate que para mí el mejor short que yo miré y con el que jugué fue Edgar López. Porque tenías un juego muy completo, Edgar López. Es decir, aparte de las herramientas defensivas, pues también tu bate era cosa seria. Pues tanto así que sos uno de los pocos de 1500 hits. Así es. Yo creo que eso mismo, vos sabes que en ese tiempo cuando yo jugaba con Henry Roa, Mimo Cardoce, Nemesos también, Vallejo, Aníbal Vega, toda esa gente vieron mis juegos, la forma mía de jugar, que pues aparte yo lo sentía tanto que yo, vos sabes, mi forma, mi peculiaridad se puede decir, de entrar y salir al terreno corriendo con toda la gana. Y pues yo creo que ese era casi que único en mí. Creo, creo que muchos de ellos pues me dijeron de eso, de que para ellos el mejor short que han visto, aparte, o sea, estoy yo, pues para ellos. Era yo. Entonces por la forma que jugábamos en distintos niveles de liga con la selección nacional, ellos me vieron la calidad que tenía, la forma de entrega y todo, el feeling que tenía en esa posición. Yo creo que me lo fui ganando pues por la forma de juego mía. Ahora, cuando jovencito, yo recuerdo pues que vos comenzás y pues todo el mundo va, digamos, siendo cautivado por tu manera de jugar. Incluso los bravos te firmaron. ¿Qué pasó que tú no conseguiste progresar mucho en los bravos? Bueno, en ese año cuando me firmaron en el 95, me acuerdo, con los bravos, pues lastimosamente no pude seguir caminar mucho en esa organización por problemas ahí internos, pero yo creo que pues el día de hoy, que después digo pues, me arrepiento no haber seguido por lo que yo tenía, tenía, sin duda alguna tenía para llegar a grandes ligas. ¿Vos sentías que vos jugabas? Yo sentía, yo sentía porque en ese tiempo yo creo que tu persona me hizo esa entrevista que si yo podía, me sentía, estaba yo en ese nivel. Y yo te dije que sí, que habían jugadores como, me acuerdo, Marlene, que ese año con los bravos, segunda base, que yo sentía que yo estaba casi a la par de él, o qué sé yo, porque vos sabes, a través de los años uno va agarrando experiencias y vas madurando como pelotero. Pero sin duda alguna tenía la defensa de grandes ligas, a mi brazo, grandes ligas. El bateo, ¿sabes qué? Poco a poco, perdón, se va mejorando esa parte. Y pues es lo que a veces yo me pongo a pensar y pues desgraciadamente no se concretó. Pero pues no me arrepiento porque hoy en día pues estamos bien, seguí mi carrera y lo hice después de gran manera con la selección nacional y en Nicaragua también. Edgar, y pues tu talento no fue una cosa fugaz porque te firman los bravos y cinco años después los yanquis te dan una oportunidad también para verte, para evaluarte. Yo recuerdo que allá por el 2000, ¿verdad? 2001. 2001 fue después de la... Sí, fue después de un torneo en China, Taiwán, me acuerdo, cuando me dio Ricardo Geron. Carlos Río. Ah, Carlos Río y Ricardo Geron en Panamá, me acuerdo, me hicieron ese llamado que pues que tenían interés en mí y que me iban la oportunidad para... por el tiempo que me dieron seguimiento. Ellos pensaban de que... o miraban en mí que yo estaba pues para ese tipo de nivel. Y... ¿cómo fue esa experiencia? O sea, que vos también ahí pensabas que podías haber digamos, escalado, ¿no? Sí, porque ya de 95 a 2001 había venido agarrando más experiencia en esos distintos niveles internacionales con la selección nacional. Enfrentaba pitchers desde 94, 96 mía, que es lo que más o menos se tiran en grandes ligas. Y miraban la forma que yo sacaba el bate, la forma del juego mío, y este... pues no me sentonaba. Entonces fue ahí que me dieron el seguimiento y dijeron pues que yo tenía para estar ahí. Me dieron esa oportunidad y me acuerdo en el sprint training con los Yankees en ese año, no me recuerdo, en Tampa, Florida. Conocía mucho grandes ligas ahí que llegaban ahí, pero en ese mes de sprint training no pude quedar en el equipo porque ese tiempo estaba, me acuerdo, Alfonso Soriano como segunda base y era uno de los prospectazos de ese año del equipo los Yankees. Sí. Edgar, sin embargo, como vos decías, tuviste muchos años y de mucho brillo en la selección aquí también con el Frente Sur o con los equipos que jugaste. ¿Cuál es el momento que más te satisface, que más te llena de orgullo cuando lo recordás? Bueno, hablando aquí del Riva. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional, bueno, muchos momentos buenos. Por ejemplo, cuando yo salí de aquí de Riva en 98, jugué menos en los Búfalos, me acuerdo. Ese año el BOER me cogió refuerzo para jugar contra la serie final contra San Fernando. Y había comentarios ahí de las personas de aficionados que no les parecía mi escogencia. Y Julio Sánchez ese tiempo era el más del equipo del BOER. Y fue que él depositó la confianza mía en mí que yo podía estar ahí. Y gracias a Dios creo que no desentoné. Fui el más valioso de la final en ese año. Y pues de ahí comenzó ya lo que ya me di a conocer como jugador, como jugador de gran nivel en ese año 98. Y fue declarado el MVP en la final en ese tiempo. Cuando estaba, me acuerdo, Omar Ajete. Habían varios extranjeros. Creían como cuatro extranjeros por equipo en ese tiempo. Sí, yo creo que una de las etapas más fuertes, ¿verdad? De los torneos de primera división. Bueno, yo recuerdo algo que se dio allá por 1998 cuando, si creo que fue el mundial en Italia, ¿verdad? En Italia. En 1998, sí. Y ustedes fueron a Holanda a un torneo previo, a un fogueo, algo así, un torneo a los puertos, ¿verdad? Ese torneo de Harlem, Harlem, Holanda, lo hacen todos los años. Le llaman la semana del béisbol en Holanda. Correcto. Y fue ahí cuando yo iba, como te dije yo anteriormente, de suplente de Vallardo. Sí. Manner era, me acuerdo, don Noel Areia. Y ese primer juego que hicimos, no sé, contra, creo que estaba Japón, Cuba, Holanda, estaba Australia y nosotros estábamos. Me acuerdo en ese juego, el primer juego, en el sexto inning, me dice Omar, perdón Noel, Edgar, calentabas a entrar por Vallardo. Entonces, con un frío, estaba enchaquetado, con guanteleta y yo siempre mantenía con un bate haciendo swing. Siempre estaba ahí a la expectativa que me hicieran el llamado para entrar a batear o a cubrir. Y así fue. Pues en el sexto inning, entré a cubrir, agarré dos turnos y ese juego pues conecté dos. Al siguiente día abrí como titular, no siendo titular del equipo. Yo iba de suplente de él. Y pues al final del torneo, de los seis juegos que jugamos, quedé campeón bate de ese torneo, me acuerdo. Y fue de ahí cuando ya saltamos, que nos fuimos para Italia en esa gira. Y comencé pues ahí, ya me gané la titularidad, mejor dicho, como se ha hecho mostrores top en ese año. Y en ese torneo de Italia, este, casi en el último juego, me acuerdo, yo todavía estaba como líder de bateo de ese torneo. Y por un turno que fallé, me lo quitó, me acuerdo, un cubano. No me acuerdo el cubano que me quitó. Quedé como sublíder de bateo en ese tiempo, pero quedé como all-star de ese torneo. Sí. Lo que te quería comentar es que después de ese torneo de Holanda, yo fui donde Noel Aregas y le pregunté a Noel, ¿y cuál es el pelotero que sabe mejor? Y me dijo, Edgar López. Entonces yo le dije, Edgar López. Y me dijo, sí, este es otro pelotero. No tenés idea, me dijo, no lo has visto. Y en el mundial quedábamos convencidos realmente, pues, del salto que habías dado. Tanto así que ya no hubo manera de quitarte el short de la selección ni Vallardo, pues ya. Ahí, así. Ese año fue que ahí, ya ahí no hubo ya más chances, pues, para él. Yo creo que ya comencé con mi carrera ahí en ese año y, pues, y no solté esa posición. Sí, sí. ¿Y qué personas fueron importantes para que llegaras a tener este nivel de desarrollo que llegaste a conseguir? Bueno, aparte de mí, de mi exigencia, de mí mismo, que yo entrenaba fuerte, pues, había entrenadores, este, como, me acuerdo, como don Alfonso Mairena, Julo Mairena también, eh, eh, Jarquín me ayudó bastante, el mismo hermano mío, Adalí, que siempre yo me quedaba haciendo extras, agarrando rolling, unos 100 rolling después de la práctica, eh, y el bateo poco a poco lo fui adquiriendo, pues, como te digo, la experiencia y esos mismos entrenadores que también me ayudaron bastante, y mi perseverancia, pues, creo que mi perseverancia, este, eh, influyó mucho, de que yo siempre me gusta, era de los peloteros, que yo siempre me preparaba para tener un buen torneo, y un buen torneo, pues, siempre, cada vez que se aproximaba, yo siempre me preparaba antes, y me exigía yo mismo en los torneos venideros, en los campeonatos venideros, y gracias a Dios, pues, siempre tuve cifras muy buenas. Sí, sí, fíjate que yo estaba recordando también un detalle, Edgar, y es que una vez estaba platicando Sandy Moreno, papá, con Sandy Moreno, hijo, y entonces estaba como aconsejándolo, pero como que había un poquito de regaño por medio, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo me acerqué y le decía a Sandy, uno se fija de los mejores, yo no te veo, le dice que estés pendiente de Edgar López, yo no ves cómo entra y cómo sale el terreno, no ves cómo se coloca del defender. Entonces, un detalle bonito, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, uno, en el momento, vos no estás tan pendiente de quién te está viendo y quién no te está viendo, pero si hay gente que lo está viendo siempre a uno, y que se están fijando en todos esos pequeños detalles que pareciera que no tuvieran trascendencia en el juego, pero que hablan también de tu personalidad, pues, y también de tu compromiso y de tu amor al juego. Sí, el legado que deja uno, porque así mismo también escuché varios comentarios cuando decían eso mismo, mira, mira Edgar, este, siempre está ahí, van perdidos el equipo, va ganando, el mismo Edgar, juega con la misma gana, por ejemplo, yo le digo a mi hijo que está en el Frente Sur, que este año, pues, gracias a Dios le fue bastante bien, su primer año para mí, como titular, pues, yo le digo que esas cosas así, que aunque el equipo esté perdiendo por un margen de 10 carreras, que él juegue su pelota a como tiene que ser, respetar el juego, si te va a tirar a la bola, se tira, y, pues, y no es que vas a estar así jugando por jugar, sino que tienes que disfrutar siempre, jugar el juego duro, no bajar la guardia, y eso es lo que me caracterizó a mí, pues, yo siempre jugaba duro, aunque íbamos perdiendo o ganando por 20, yo siempre jugaba duro el juego. Edgar, yo tengo una pregunta, es decir, ¿podrías vos elaborar así un molestar de la gente con la que vos jugaste? Por ejemplo, el mejor catcher con el que vos jugaste, ¿quién fue? Bueno, en, está repartido. Si tuvieras que coger uno, pues, para que sea el titular de tu equipo, y los tienes disponibles a todos, los de tu época, ¿a quién cogerías? Por ejemplo, yo te diría de que está difícil en esa parte, porque, por ejemplo, tengo a dos catcher, a Vallardo y a Marlon. Uno, Marlon, que bateaba. ¿Vallejo, decimos? Julio Vallejo. Ajá, Julio Vallejo. Julio Vallejo y Abea. Entonces, en esa parte, yo diría, pues, que Marlon, pero en la parte ofensiva. Y la defensiva, a Julio Vallejo. Julio Vallejo, hasta. O sea, te llevaría a los dos, vos. Los dos, los dos. Se complementaba, ¿verdad? Ok, sí, porque uno era inteligente, cachando, llamando a los pitchers, y el brazo que tenía afuera era bien respetado. Pero, como bateador, Marlon Abea, de calle. ¿Y en primera base? Nemesio Porra. ¿Nemesio? Sí, Nemesio. ¿Por qué podrías a Nemesio en primera base? Pues, por su defensa y por su bateo también. Que, este, pues, también porque no tengo a otro que, pues, que esté ahí a la par de él. No sé, no recuerdo a otro más. Porque se puede decir de Sandor Guido, pero para mí Sandor Guido todavía no estaba a la altura. Fue en ese nivel de Nemesio. ¿Y en segunda base? Este, con lo que jugué, con lo que jugué conmigo, conmigo, te puedo decir a Norman Cardoso. Norman Cardoso. Norman, Norman. ¿Se fundaba con poder, verdad? Con poder, con poder, perdón. Y, este, y también tenía buenas manos. Sí, así es. Ya, y se ubicaba. Y un brazo potente. Tenía buen brazo, este, Cardoso, ¿para qué? Sí. Y en el short, estoy yo. Está bueno. En el short, estoy yo. Pues, yo creo que uno se mide, se mide la calidad de pelotero que uno fue. Y, pues, me pondría yo mismo. Ajá. En tercera pondría a Henry Roa. ¿Henry Roa? Henry Roa, sí. Henry Roa, en los jardines, Ramón Padilla. ¿En el derecho? Sí. Freddy García, con Sandy. Ajá. En el, en el left a, no me recuerdo el otro ahí, que jugó al left field. Pero está ahí, pues, Sandy puede ser el left y Freddy García el center field. Y Ramón Padilla en el, en el right. Pueden ser esos Padilla, Sandy y Freddy García. Sí, sí. 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 Y mira, y ese es un all-star bien interesante. O sea, que son jugadores, pues, que dominaron su época, realmente. Es buena escogencia, sobre todo, me llamó la atención la del short stop. No, po. Mira, Edgar, entre los lanzadores, ¿qué pitcheres de tu época vos tenías mucho respeto? Decíamos, este tipo es bueno, cuando él viene a lanzar nos genera confianza. ¿Cuál fue el pitcher más reata, como decimos, que había en tu época? Bueno, dentro, ¿nacional o en la selección? A nivel nacional. A nivel nacional. Por ejemplo, en los, como te, en los distintos equipos que anduve, con el Boer, Chinandega y eso, Osvaldo Mairena, Osvaldo Mairena, un tipo que era un competidor, pues, pichando, tremendo pitcher, bravo. El otro también estaba Marvin Zelaya, Martín Polanco, que jugó poco, pues, era un tipo que tiraba duro y, aparte, pues, tenía ahí, era un tipo bravo también, pues. Julio Raude, Julio César Raude, hijo, también otro lanzador que tenía, era un competidor, Armando Hernández. Hubieron varios ahí, que no recuerdo, que sí, pues, tenían un buen talento, un buen nivel. Ahora, para vos, como bateador, ¿cuál era el pitcher que más te metía en problemas, que no te gustaba enfrentarlo incluso? Pues, lo de los pocos que me recuerdo era Martín Polanco, Jimmy Bermúdez, me costaba un poco descifrarle, porque Jimmy Bermúdez tenía un lanzamiento que, de lado del brazo, que te tiraba el sinker por ahí mismo y te tiraba el slider. No sabía lo que venía, por eso que me costaba, porque hay picheres a veces que, por encima del brazo, te tiran recta. Cambian el ángulo para el suelo. El ángulo, entonces ya tenés una información vos y sabés lo que puede venir. Pero él me costaba mucho por ese tipo de soltar la bola en ese ángulo, de lado del brazo que te tiraba el sinker y el slider. Pero, vieron otros también, que no me recuerdo ahorita, por ejemplo, la culebra, que no me acuerdo cómo le decían. Nelson Saldaña. Nelson Saldaña también me complicaba un poco. Te complicaba un poquito, sí. Y otros pues que también le bateaba con facilidad. ¿A quién le bateaba con facilidad? Lo que he dicho siempre, que yo me acomodaba bien, era a Julio Cesarraude. ¿Ah, sí? Sí, le bateaba súper bien por el ángulo de lanzamiento. Y buen slider tenía, ¿verdad? Tenía buen slider, sí. Pero siempre, cuando me enfrentaba con él, siempre le conectaba bien. Otro que conectaba bien era a Diego Sandino también. Bueno, picheres. Sí, y a Marvin Zelaya. El otro día estaba hablando con Nemesio Porra. Entonces, yo le mencioné un pitcher, entonces, ese era jamón. O sea, vos tenías tu jamón, entonces... Pero yo siempre respetaba a todos los picheres. Todos los respetaba a ellos, fíjate, porque había picheres que no les gustaba que les hicieras algún coso ahí, porque tenían sus razones, pero no estaba de acuerdo que cuando me ponchan, yo no digo nada, yo voy tranquilo. Pero cuando le meto un batazo bueno o un honrón, se ponen malos. Al siguiente turno te meten la pelota. Sí, pero así, habieron varios picheres que sí le bateaba con bastante facilidad, pero no me acuerdo. Edgar, y cuando revisás tus cifras, ¿estás contento con ellas o pensás que tal vez hubiera hecho más en esta área? Porque incluso tuviste hasta lideratos en bases robadas, ¿verdad? Tuviste título de bateo y todo lo demás, así que lograste una gran carrera, pero ¿te gustan tus cifras? Sí, lo único que yo, pues, satisfecho con todo lo que hice, como te dije, lo único que sí, yo me arrepiento de haberme retirado en el 2015, a los 40 años, me acuerdo que me retiré, no haber roto el récord de hit de próspero, porque yo era el máximo cercano perseguidor de él. Y como estaban los pomares ahora, vos sabés que antes los equipos eran irregulares, eran de 60 juegos, había que de 50 y algo, pero ahora están más largos, entonces son irregulares. Entonces, pero sí, como te digo yo, lo que me arrepiento es eso, que hoy en día están como en 90 juegos. ¿Y hay más equipos? Más equipos, ponerle, yo hice un comentario, yo ponerle, ahorita como estoy, porque yo siempre era el operador que me cuidaba, siempre no me gustaba trasnocharme, me cuidaba bien y para mantenerme bien el juego. Yo digo yo, promedio 80 hits por juego, digo. ¿Por temporada? Por temporada, me retiré a los 40 años, yo podía, a esta edad todavía no puedo jugar. Me preguntan, no puedo jugar, todavía me tolíneas, lo había, pero, entonces, 80 hits, por ponerle 5 años más que hubiera jugado, eran 400 más. Yo terminé con 1.558, eran 1.900 y algo, casi 2.000 hits, lo pasaba, porque próspero tiene 1.872, entonces lo pasaba fácil. Es lo único que me arrepiento, pues, por no haber hecho ese, no haber roto esa cifra. Cuando, de vez en cuando, pensás en eso, en que hubieras podido ser idios. Sí, pues sí. ¿Y qué te llevó a tomar una decisión así definitiva de parar en 2015? Yo en el 2015, ya los directivos del Frente Sur, pues, se pusieron en una, en un plan, se puede decir, de que en ese tiempo nos reunieron, me acuerdo, en ese año, a los categoría A. Me acuerdo que a Víctor Duarte, a otros más, hablando sobre los salarios, pues, de que habían esto para nosotros, lo que el gobierno estaba dando, los 10.000 córdugas, y que no había, no iba a haber nada por debajo de la mesa. Entonces, yo le dije ahí a, me acuerdo, a Huilope, le dije yo, que pues, que nos dejáramos de eso, de que, ¿usted cree que loteros como en la costa, digamos, Britain, el otro, el otro, van a ganar 10.000 córdugas? Nunca. Entonces, yo le dije, ¿cómo creen que la comisión se va a dar cuenta que usted me está dando por debajo de la mesa 7.000, 8.000, qué sé yo, nomás? Nunca. Entonces, estaban tan cerrados en eso que, pues, que, como que dice, lo agarrás o te vas. Entonces, me molestó esa parte porque, siendo un pelotero que siempre, pues, jugué con todo el amor aquí, en este equipo, y siendo ribenses, pues, yo creo que no, para mí no me valoraron el trabajo. Y, pues, salí la reunión ahí y yo dije, pues, hasta aquí llego, yo voy a seguir aquí, yo voy a agarrar los 10.000 córdugas, yo voy a seguir porque aquí va a terminar este año. Porque yo, si no jugaba ese año con Rivas, jugaba con Río San Juan, con Celaya, ¿qué iba a hacer allá? Entonces, mejor me quedé, acepté aquí, por los 10.000 córdugas. Entonces, ahí yo dije, bueno, esperé algún llamado de algún directivo, diciéndome cualquier cosa, pues, diciendo, pero nunca llegó esa llamada ni nada. Entonces, dije yo, bueno, hasta aquí voy a llegar y eso fue prácticamente lo que, lo que me hizo, pues, retirarme como jugador. Y te retiraste después de una temporada muy buena en su veraje y todo. Sí, ese año me acuerdo que 340 terminé, todavía a los 40 años y todavía, pues, pero terminé como segunda base. Ya no jugaba short, jugaba short este, otro muchacho ahí, pero como te digo yo, todavía podía haber seguido jugando 5 años, 6 años. Que la gente me dice eso mismo, que bien podía jugar 6 años más si yo quería. Entonces, pero eso fue más que todo lo que me llegó a retirarme después de esa parte. Edgar, ¿vos crees que el béisbol ha bajado de nivel en Nicaragua? Para mí, sí. O sea, se ve, se ve, porque uno se mide en los años que uno jugó con muchos peloteros buenos, que incluso antes solo habían dos menores en el terreno y el resto era mayor. Por consiguiente, el béisbol era más fuerte. E incluso habían extranjeros, 3 o 4 extranjeros por equipo, que ya se volvió como semiprofesional. Entonces, sí, claro, hoy en día yo veo el béisbol como que ha caído por la cantidad de equipos. 20 equipos creo que es demasiado. He visto también la deficiencia técnica que tienen algunos jugadores por lo mismo. Pero sí, en realidad, creo que si le haces esa misma pregunta a otros peloteros que jugaron conmigo, te van a decir lo mismo, porque se ve la clase, el nivel de juego que están hoy en día. Edgar, ya concluyendo, ¿te ha gustado todo lo que has hecho? ¿Te ha gustado la vida? ¿Te gustó ser pelotero? ¿O has pensado que mejor hubiera sido un profesional en otro ámbito de la vida? ¿Te gusta? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues fíjate que cuando yo estudié odontología, porque yo estudié odontología, quedé en segundo año. Me acuerdo en el 92 a 94, me acuerdo, en León. Yo estudié en León odontología. Es la carrera que a mí me gustaba. Yo dije que si no hubiera sido pelotero, hubiera sido odontólogo. Es la carrera que me gustaba, pero en ese tiempo yo viajaba para León, jugaba aquí. Pero hubo en esos dos años un momento que dije yo, yo pensando en el juego, yo no voy a seguir estudiando, voy a jugar béisbol, porque eso es lo que me gusta ahorita. Y ya era independiente, ya ganaba mi dinero. Y entonces, y como yo era demasiado rigioso, se puede decir, decidí venirme de allá. No continué la carrera. Pero yo era de los que decía yo, si yo hubiera sido un pelotero que no hubiera sido de alto rendimiento, yo hubiera sido odontólogo, con una especialidad. Pero como te digo yo, yo me siento contento con la vida, por todos los logros, no me quejo de nada. A Diosito creo que nunca le he reprochado nada de que esto, lo otro, contento, terminó mi carrera. Gracias a Dios, pues supe pensar como jugador, porque todo el dinero que yo ganaba, siempre ahorraba lo más que podía, ahorraba, ahorraba. Hasta hoy en día, pues que compré terreno, hice casa, y creo que satisfecho y contento con Dios por todo lo que me dio. Pues no me quedo de nada, mi familia siempre está ahí conmigo, apoyándome. Y ahora pues que hoy en día me dedico a entrenar niños, tengo una escuela de béisbol, entreno niños de 8 a 12 años, ya tengo alrededor de 8 años de tenerlas. Y me gusta pues estar con niños, transmitiendo mis conocimientos, y pues contento, pues no me quedo de nada, estoy súper satisfecho. O sea que, crees que tomaste una buena decisión, y te preparaste para la vejez también. Ok, sí, eso, eso, me preparé para la vejez porque mucho, yo tenía varios espejos, como por ejemplo, espejo decirlo, pues Julio Moya, cuando yo lo miraba en León, así un pelotero que, un pitcher que fue de alto nivel aquí en este país, pues tomado, caído, entonces digo yo, no me va a pasar eso a mí, me voy a preparar bien, voy a ahorrar, voy a ahorrar, porque también fui de los peloteros que yo no derrochaba mi plata, siempre yo estaba consciente de lo que podía pasar, porque en ese tiempo cuando uno está en su apogeo, te sobran mujeres, parrandas, amigos, pero después, ya más en el futuro, ya después nadie te vuelve a ver cuando no tienes nada, entonces a mí nadie me, pues, yo siempre estaba bien puesto los pies a la tierra, y hoy en día, pues gracias a Dios, estoy bien, pues. Qué bueno, Edgar, me ha gustado, viste, poder tener esta chance de conversar con vos, gracias por recibirme aquí en tu casa, y la verdad que, pues, agradezco tu tiempo, viste, ha sido una plática interesante, me parece a mí, la que hemos tenido esta... Sí, sí, salvo. Pues, a la orden siempre, cualquier cosa que tenga, que quieras venirme a visitarme, pues, está en la puerta abierta en mi casa. Bueno, muchas gracias, Edgar, un placer, viste, mucho gusto. Edgar López, con ustedes, nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.